Hermano mío, no pierdo la esperanza, y un día estar con Cristo, por la eternidad. Hermano mío, no pierdo la esperanza, y un día estar con Cristo, por la eternidad. Vale la pena servir a Cristo, vale la pena andar con Él. Vale la pena servir a Cristo, vale la pena andar con Él. Y un día, y un día estaba en pie, pero un día mi Cristo te dio la libertad. Vale la pena sentir a Cristo, vale la pena andar con Él. Vale la pena sentir a Cristo, vale la pena andar con Él.